¿Qué parte debo de la balanza? Vamos a ver ¿Cómo está sonando? ¿Suena? Una pena por nuestro amigo El Piero A ver Señora Lisi, buenas tardes Señora Lisi Estamos en la atracción en vivo Y quiero informarle que usted Ha salido ganadora del arroz añejo Se ganó el saco de arroz dorado Señora Lisi Una feliz Señora Lisi Se ganó su saco de arroz Entonces yo de aquí Voy a aprovechar para ir al molino Y sacar el arroz para poder llevárselo ¿Ya? Ya doña Lisi, gracias Ok, usted una feliz Ok, una feliz Navidad Gracias Ok, ok